De acuerdo con el reporte de casos nuevos de COVID-19 del Ministerio de Justicia y Paz, para este lunes 31 de enero se sumaron 13 más para el Centro de Atención Institucional Antonio Bastida de Paz en Pérez Celedón. Con estos nuevos datos, la cifra de privados de libertad con el virus llega ya a 83 y un funcionario. En este momento, en este centro penal hay 968 personas privadas de libertad. Con respecto a la Unidad de Atención Integral Pabru Presberi no registra ningún caso.